Si se supone que yo te olvidé, que lo de nosotros ya descansa en paz Dime qué hago aquí en mi soledad, pensando en cómo estás Dime si hay otra boca que te besa, si todavía sigo en tu cabeza Quiero saber si con otro tatú te tapaste mi nombre, con otro nombre Yo por el contrario casi pierdo el alma, pa' no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma, y me dijo todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma, a cambio de vivir sin sentir nada Dice que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan Yo quise hablar con el karma y pedirle que me dejara Olvidar su cara, que me perdonara Porque siento que apuntas pero no disparas Le grito a Dios porque me desenpara A veces miento, pa' ver si siento que puedo respirar sin ti Pero tú sabes que no es así, sé que estás bien sin mí Yo por el contrario casi pierdo el alma Pa' no sentir tu adiós que me desarma Traté de negociarlo con el karma, y me dijo todo se paga Todo se paga, todo se paga Yo por el contrario casi vendo el alma, a cambio de vivir sin sentir nada Dicen que se me nota en la mirada Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan Que tus recuerdos maltratan, pero aún no me matan